Tu boca es mi refugio después de las seis Cuando uno y uno no son dos y las cosas no van bien Tus manos son mi refugio para no caer Mi amparo, mi calor en esta ruta, en este andén Y la vida gira y gira sin saber por qué Y los sueños caen y caen, nadie los puede detener Y un anciano deja su palabra antes de partir Y un Dios quiere salvarte antes de morir Y la vida gira y gira sin saber por qué Y los sueños caen y caen, nadie los puede detener Y un anciano deja su palabra antes de partir Y un Dios quiere salvarte antes de morir Y la vida gira y gira sin saber por qué Y los sueños caen y caen, nadie los puede detener Caen y caen sin saber por qué Caen y caen sin saber por qué La vida es un misterio por recorrer Un libro por escribir en un atardecer Tus ojos son la luz del amanecer La señal del amor que me hace caer Y la vida gira y gira sin saber por qué Y la vida gira y gira sin saber por qué Y la vida gira y gira sin saber por qué Y los sueños caen y caen, nadie los puede detener Y un anciano deja su palabra antes de partir Y un Dios quiere salvarte antes de morir Y la vida gira y gira sin saber por qué Y los sueños caen y caen, nadie los puede detener Y un anciano deja su palabra antes de partir Y un Dios quiere salvarte antes de morir Y la vida gira y gira sin saber por qué Y los sueños caen y caen, nadie los puede detener Caen y caen sin saber por qué Caen y caen sin saber por qué Caen y caen, vuelven a florecer Florecer